Ahora en C5N estamos mostrándote un incendio en autopista Acantilo de un camión que estaba transportando papel y cartón, es lo que nos están informando en este momento. Y estamos viendo las imágenes de los bomberos trabajando en la zona, que llegaron rápidamente a partir del llamado de diferentes conductores que pasaron y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ahí estamos viendo parte del camión totalmente calcinado, también vemos a personal del SAME, seguramente para auxiliar al chofer, al conductor. Un hombre junto a su hijo, menor de edad, circulaba en ese camión que en medio de la autopista Acantilo detecta que la carga había tomado fuego. Son rollos de papel, de papel tisú, que estaban siendo transportados y que de un momento a otro, todavía no saben por qué, comienzan a incendiarse. Entonces, ¿qué hace el conductor del camión con su hijo a bordo? Se baja, lo pone en el lugar donde lo están viendo, rápidamente busca de dónde sale humo y empieza a intentar bajar los rollos de papel para evitar que se le prenda fuego al camión. Y en parte lo logró. Mirá, así los bajó, ¿ves? Ah, los habrá subido y los habrá empujado. Los empujó para que caigan, porque dijo, bueno... Ah, no, la reacción del tipo es impresionante. 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 Y raro que no era un desperfecto técnico el camión, sino que la carga tenía algo que prendió fuego. Claro, eso, el papel. Son rollos de papel, ahí el chifla... Ahí está mostrándose. Haciendo una especie de peritaje en vivo, esperemos que no termine preso, está mostrando parte de la carga. Es papel tisú, papel higiénico, papel para rollos de cocina. En dos segundos se prende eso. Claro. Por eso habrá actuado realmente muy rápido. Sí, ¿por qué se prende fuego? Y todavía no está claro. Pero se le prenden fuego los rollos. Los rollos de papel. Hay un principio de incendio, entonces, ¿qué hace este hombre? Se baja del camión. Imaginate, este hombre dijo, se me prende fuego mi herramienta de trabajo. Estaba con su hijo. La salvó, ¿eh? Sí, y lo salvó. Y logró salvar el camión. Y no puso en riesgo, evidentemente, al resto de los conductores porque alcanzó a ponerse ahí en la banquina. Sí, claro, porque el hombre lo que dice es que vio por el espejo retrovisor cómo salía humo. Sabía que llevaba una carga inamable, porque papel... Ah, tiene uno que se le prendió fuego arriba todavía igual. Claro, porque no llegó a bajar todos. Claro. Lo que ocurre es que, por suerte, llegaron rápido los bomberos. Y llegó rápido el personal del SAME y constató que este hombre y su hijo se encuentran ilesos. No hubo terceras personas afectadas. Hay dos carriles que están restringidos para la circulación ahora hasta que los bomberos terminen de bajar. Eso mismo habrá hecho el chofer en ese momento. Ir empujándolo, prendido fuego, que no es un detalle menor, con el hijo seguramente para poder tirarlos al piso. Sí, 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 justamente. El trabajo que están haciendo los bomberos es parte de lo que hizo este hombre. Mirá cómo quedaron algunos de los rollos de papel. Son muy pesados, ¿eh? Sí. Ahora, si este hombre no hubiera actuado rápidamente, porque al separar los rollos, vos lo que generás es que... Cortar. Claro. Hacés una especie de cortafuego para que la llama no se propague tan rápido en torno a la carga, porque si contás, mirá, tenés. Aparte estamos viendo un camión familiar, o sea, de una empresa muy grande. Se nota que es la de un particular. Es lo que tiene. Y el hombre este dijo, no, que no se me prenda fuego el camión. Es su fuente de sustento. Mirá, tenés uno, dos, tres. Ahí tenés cinco. Tenés dos del otro lado, siete. Y sobre Cantilo tenés tres, ya tenés diez, once, doce, trece, catorce. Mirá, era una carga importante. Son catorce los rollos. Quince. Ahí tenés uno más. Quince. Este que quedó más lejos, del otro lado tenés dos más. Son diecisiete los rollos muy pesados, de los cuales algunos se han salvado. A mí me parece que los que tienen chifla a la espalda no están quemados. Bueno, están mojados, por supuesto, por el trabajo de los bomberos, que tenían que corroborar que no se propague el fuego en esos rollos. Pero, por suerte, se ha salvado la carga. O sea, mirá, ahí tenés las bobinas de papel, la cantidad de kilos. Mirá lo que pesa. Sí, es que sí, pesa una bocha eso. Y este hombre, como decías, Valen, con los pies. Claro, lo fue empujando, seguramente. Sí. Ahí dice, mirá, mirá. Sí, no alcanzé a ver cuánto pesaba. Casi dos mil kilos. No, qué rápido reflejos que estuvo ese hombre. Sí, sí. Realmente. Chicos, yo en estas cosas creo en el destino. Gracias, chifla. Sí, sí. Y estaba con su hijo. La desesperación, además, está con... Mirá, claro, dos mil noventa y cuatro kilos. No, doscientos noventa y cuatro kilos. Doscientos noventa y cuatro. Doscientos noventa y cuatro kilos. Parecía demasiado, más de mil kilos. Pero la velocidad de este hombre, que se dio cuenta que se le iba a prender fuego al camión, y de esta manera logró salvarlo. Insisto, la desesperación de que se trate de su modo de subsistencia. O sea, ¿qué evalúan como posibilidad para el fuego? Que le hayan tirado un cigarrillo. Ustedes saben... No. Sí, toda la cantidad de gente que... Ustedes saben que hay gente que, de forma absolutamente irresponsable, tira cigarrillos prendidos por la ventanilla. Es que, ¿te puedo decir algo? Es la única opción. Es que, vos sabés que, claro, estaba pensando cuál habrá sido el primer rollo que se prendió fuego. Tampoco el calor del chasis puede ser. O sea, no creo, Renan. No, es que, claro, el chasis no, porque... Fíjate que es de madera, no traslada. Pero probablemente haya sido un cigarrillo. Gente que es totalmente irresponsable, que fuma dentro del vehículo y que, en vez de apagar el cigarrillo, lo tiran por la ventanilla. Esta vez le pegaron un camión que transportaba papel. Hay gente que lo tira por los balcones. También. También. La locura. Si te caen abajo. Si te caen abajo con un carrito, con un bebé. Es una irresponsabilidad. El cigarrillo tiene que apagarlo y guardarlo viendo que quedó apagado. Y el viento, el viento que hace lo suyo. El camión estaba transitando. De esa forma también hay un montón de incendios a la vera de la ruta, en todo el país también, por gente que lo tira por la ventana. Y después termina ocasionando complicaciones tan grandes. Bueno, ni hay que hablar de las cosas que hemos vivido en la provincia de Córdoba, pero también hay otras complicaciones en ese caso. En un ratito vamos a volver ahí. Ahí estamos viendo cómo trabaja el personal de SAME. También no estamos registrando heridos en este momento. Tanto el chofer como la acompañante, su hijo, se encuentran en buen estado de salud. Y ahí estamos viendo cómo perdió, a propósito, parte de la carga para salvarse de un incendio mayor. Vamos a ver. Vamos a ver.